Tengo aquel sol que está en el cielo y mi destino está en tus manos Dos en uno, dos o más los dos, me necesitas igual que yo hoy Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo hoy Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo